López Obrador habla constantemente de la posibilidad de un golpe de Estado en México, pero esta amenaza parece más un distractor, una paranoia personal que una posibilidad real. La verdad es que López Obrador es el presidente más poderoso desde que Cedillo perdió el control de la Cámara de Diputados en 1997. El tabasqueño controla el Ejecutivo, tiene mayoría en ambas cámaras, su partido controla más de la mitad de los congresos locales y ganó con más votos que nadie en la historia de este país. Además, como ha argumentado el ex canciller Jorge Castañeda, todos los posibles golpistas están muy contentos con López Obrador. A ver, Trump está feliz de tener un vecino tan dócil como nuestro presidente y los mandos del ejército mexicano también se perciben más que contentos con un Ejecutivo que cada vez les da más juego y más poder. A mi parecer, el argumento del golpe es un distractor patético, pero si el presidente tiene evidencias que las haga públicas, que le pongan nombre y ha pedido a los supuestos golpistas y que sea la sociedad quien los juzgue.